Él es Joey, un oso pardo albino que vivía muy tranquilo en el bosque cuando un día unos activistas lo confundieron con un oso polar y no tuvieron mejor idea que sedarlo y enviarlo al Ártico donde el pobre Joey pasó frío, hambre y sufrió agresiones por parte de los verdaderos osos polares Tiempo después, Joey fue rescatado por una expedición ártica y devuelto a su hábitat natural pero un día otros activistas lo encontraron y se volvieron a confundir por lo que nuevamente lo mandaron al Ártico para salvarlo cuando Joey parecía aceptar resignado su destino de mala suerte una vez más, la expedición ártica lo encontró y lo regresaron al bosque esta vez decidieron pintarlo de marrón para evitar futuras confusiones todo iba bien hasta que el pelo de Joey comenzó a desteñirse y créase o no, se volvieron a confundir pero esta vez no lo llevaron al Ártico, sino a un zoológico recién cuando vieron al supuesto oso polar temblando de frío y al borde de la hipotermia se dieron cuenta del error por suerte, todos los aledaños fueron advertidos de su condición y Joey finalmente logró vivir feliz en el bosque, al menos por ahora